Saludos nintenderos. Una vez más, hemos puesto en marcha nuestra búsqueda de los juegos más sorprendentes e increíbles de estudio de videojuegos. Y tenemos que admitir que hemos encontrado cosas muy suculentas. Parece que los jugadores están tomando en serio este pequeño pero poderoso editor para crear videojuegos. Así que si queréis estar al tanto de lo que se programa por aquí, dejad un buen like, suscribíos al canal y activad la campanita. Os presentamos otros 15 juegos increíbles hechos con estudio de videojuegos. Super Mario Kart había sido recreado con un único circuito y la posibilidad de cambiar de personaje mientras conducimos. Ahora la comunidad de estudio de videojuegos ha ido un paso más allá, recreando el modo batalla del juego. Nuestro objetivo será acabar con la CPU antes de que perdamos 3 globos. Para ello tendremos que conseguir objetos como capalazones o plátanos y lanzárselos a nuestros rivales. Nos hemos dado cuenta de un detalle muy curioso, y es que la máquina cuenta con munición infinita. Siempre que nos pongamos delante de ella, lanzará un caparazón, y si nos ponemos detrás, un plátano. Esto se debe a que su programador no quería complicarse mucho con el código, así que se ahorró parte del comportamiento de la CPU, evitando que recogiera objetos. Peach además de princesa, es toda una repostera. Su obsesión por hacer tartas en cada aventura de Mario ha inspirado la creación de este minijuego. Al comenzar, Bowser nos tirará el pastel al suelo, y nuestra misión será recrearlo tal cual estaba antes. Pero lo que puede parecer una sencilla y relejante actividad, terminará por convertirse en una tarea en la que no nos faltarán ganas de mandar el pastel y toda la familia de la princesa a la mierda. El mundialmente conocido juego de ritmo, Beat Saber, llega también a estudio de videojuegos. Con el amplísimo repertorio de una canción, tendremos que romper bloques al ritmo de la música con el control por movimiento de los Joy-Con. Contaremos con un marcador que llevará la cuenta de nuestra puntuación, aunque no creemos que se iba de mucho, porque la dificultad de la canción es bastante sencilla. Además, justo cuando el juego se pone interesante, se acaba. Una lástima que sea complicado recrear canciones en el juego, porque nos habría gustado tener algo así. El momento que muchos de vosotros estabais esperando ha llegado. Por fin ha sucedido. Los usuarios más antiguos de internet predijeron este momento, y es que… Han recreado estudio de videojuegos en estudio de videojuegos. Dentro del editor del juego, podremos editar un juego. Nuestro objetivo será dar un paseo por la interfaz de estudio de videojuegos hasta llegar a la meta. Lo curioso aquí es que tendremos que deshacer o rehacer funciones para poder continuar nuestro camino. Desde luego este juego se ha convertido en uno de nuestros favoritos, por lo creativo y resolutivo que ha llegado a ser su creador. Continuamos con más recreaciones de niveles en 3D de Super Mario. El primero de ellos es el nivel de plataformas oculto del puerto expreso de Super Mario Sunshine. Lo curioso aquí es que precisamente este nivel tuvo una especie de remasterización en Super Mario Galaxy 2. Pero bueno, ahora ha llegado a estudio de videojuegos con un control mucho más sencillo para que por fin nos reconciliemos con él. El otro nivel está basado en una galaxia de Super Mario Galaxy 2, donde cada vez que dábamos un giro, las plataformas del suelo cambiaban de posición. Este nos ha parecido más desafiante que el anterior, y aunque la ambientación deja que desear, la verdad es que el recorrido está muy logrado. La saga engranaje de Metal Sólido, más conocido como Metal Gear Solid, ha tenido buena relación con Nintendo a lo largo de los años, y una bonita prueba de ello es la presencia de Snake en Smash Bros. No sabemos si el verdadero Kojima está detrás de todo esto, pero queremos mostraros esta versión de estudio de videojuegos de Metal Gear Solid. Está super currada y con una ambientación de 10. Básicamente lo tiene todo. Podremos disparar, camuflarnos con una caja, reptar por el suelo y acabar con enemigos mamadísimos. Realmente nos ha sorprendido el nivel de detalle y jugabilidad de este minijuego, que os avisamos que está dividido en 3 partes debido a su enorme tamaño. Vamos con una inesperada vuelta de tuerca a los juegos creados en estudio de videojuegos. Y si os decimos que han creado un código de programación jugable, esta locada idea se ha hecho realidad en este curioso minijuego, donde la acción transcurre en la programación. Tomaremos el papel de una bolita azul que deberá sortear todo tipo de obstáculos para alcanzar la meta. Con el botón A subiremos y con el B bajaremos, mientras que con los botones izquierda y derecha podremos movernos a los lados. Sencillo de entender, complicado de completar. No es que tenga mucha rejugabilidad, pero nos ha parecido una ingeniosa forma de trasladar la acción del juego a la programación del mismo. ¿Tenéis ganas de que llegue The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 a Nintendo Switch? Un usuario se ha adelantado a Nintendo y ha materializado los 10 primeros minutos de la esperadísima secuela. Nuestra misión será encontrar 3 reliquias antiguas para acceder a una cueva subterránea para acabar con Ganondorf. La jugabilidad mola bastante. Podremos hacer uso de la parabela, aunque teniendo cuidado con la barra de energía. También podremos utilizar el escudo, la espada e incluso el arco. Se han implementado algunas mecánicas nuevas propias de la secuela, como atravesar suelos como si fuéramos una especie de gota de agua. Si conseguimos sortear todos los peligros, al final nos enfrentaremos al jefe final, en una curiosa batalla que desde nuestra experiencia rompimos sin querer. Si lo superamos, recibiremos la trifuerza. ¿Os imagináis que un RPG lleno de determinación se convierte en un juego de plataformas lleno de determinación? Si queréis pasar un mal rato, os animamos a que probéis esta versión plataformera de Undertale. Una vez más controlaremos a Frisk, y tendremos que avanzar a lo largo de los niveles sorteando obstáculos para no caer en los pinchos. Podremos lanzar corazones para destruir algunos objetos, o incluso utilizarlos como apoyo para alcanzar mucha más altura. Porque el amor lo puede todo. Si nos preguntáis por los personajes, contaremos con la presencia de Toriel, Sans y Papyrus, aunque será anecdótica, al igual que el propio juego en sí, ya que se acabará en unos instantes. Se nota que se trata de una especie de demo para poner a prueba algunos conceptos sobre el juego, pero por lo menos tiene algunas referencias que os recordarán a momentos muy emblemáticos. El Joy-Con Drift es el problema más polémico de los últimos años de Nintendo, y lo curioso aquí es que la empresa se niega a solucionarlo. Si eres de los pocos afortunados que aún han experimentado el Joy-Con Drift, este minijuego te ayudará a conocer el lado oscuro de Nintendo Switch. Se trata de un pequeño minijuego al estilo Super Mario donde tendremos que alcanzar la meta acompañados del Joy-Con Drift. Es decir, que cuando intentemos saltar en uno de los bordes, puede que nuestro personaje se lance al vacío, o incluso se pase del lugar que habíamos calculado caer. Sinceramente, no hemos probado a jugar a este juego con un mando con Joy-Con Drift. A lo mejor se anula el efecto creado en la programación y es mucho más fácil completarlo. Sería el primer juego en el que este fallo se convierte en algo útil. Inspirado directamente de Five Nights at Freddy's, llega Five Nights at Flood Balls. Asumiremos el papel de un guardia de seguridad y tendremos que vigilar a los animatrónicos del local de 12 a 6 de la mañana. Las mecánicas son muy parecidas al primer 5 noches en Alfredos, con puertas que podremos abrir y cerrar y que consumirán la batería del lugar. También podremos mirar las cámaras para asegurarnos de la posición de los animatrónicos y de Flood Balls. Y como novedad, se ha incluido una escotilla muy sospechosa en la parte central. Sinceramente, os recomendamos no mirar mucho ahí. Si sois fans de Five Nights at Freddy's, esto os va a gustar. El juego consta de Cinco Noches, que si conseguimos completar con éxito, desbloquearemos un modo agresivo denominado como Sexta Noche. También tendremos dos finales alternativos, pero eso lo dejamos que lo descubráis vosotros. Ah, y una cosa más. Cuidado con Flood Balls. Salió en 2010, y tras su llegada a Nintendo Switch con un exclusivo modo multijugador, VVVV aterriza en el editor de programación de Nintendo. VVVV, o como lo llamamos nosotros, videojuego bueno, bonito, barato y vistoso, es el juego que mejor está recreado en el estudio de videojuegos de todos los que existen. Y decimos esto porque nos parece espectacular la forma en la que se ha conseguido imitar el estilo del original. Obviamente se nota en las texturas y en el tipo de iluminación que no estamos jugando al juego de verdad, pero se ha logrado tan bien la jugabilidad que da bastante el pego. Básicamente tendremos que sortear peligros sin poder saltar, pero a cambio podremos invertir la gravedad en cualquier momento. A falta de una demo del juego, os recomendamos descargar esta versión para que probéis si realmente VVVVV os convence. Muchos estáis esperando un Mario Galaxy 3, y aunque Mario más Rabbit 2 podría medio suplir esas ganas, vamos a intentar rematarlo con el siguiente minijuego. Os presentamos Wario Galaxy, una especie de mezcla entre Mario Galaxy y WarioWare. El objetivo es sencillo, tendremos que recoger todos los trozos de estrella y llegar a la meta. Hay un total de 34, aunque podéis llegar igualmente con menos, e incluso hacer trampa. Lo podríamos clasificar como un macrojuego de Wario, y os animamos a completarlo con todas las estrellas, que os aseguramos que no será tarea fácil. Como extra en este apartado, queremos presentaros esta pequeña demo de Waluigi, donde podemos desmontar al personaje pieza a pieza. Aún no tiene huecones más, ni siquiera un propio juego, pero al menos protagoniza este curioso minijuego. Desde su primera aparición en Game Boy Advance, Nintendo ha estado experimentando con la saga Mario vs Donkey Kong. Su última aparición fue en Wii U, pero parece que un usuario se ha adelantado y ha creado su propia beta de la versión de Switch. Mario vs Donkey Kong HD nos propone un pequeño nivel inspirado en el juego de Game Boy Advance, donde tendremos que buscar la llave que nos permite abrir la puerta y pasar de nivel. También tenemos la opción de recoger los tres regalos de la fase, que son opcionales y funcionan como coleccionables en el juego original. Aquí no sirven para nada, así que si no los queréis ni regalaos, mejor ni los cojáis. Vamos con dos proyectos muy interesantes y que seguramente os sorprenda la capacidad que puede llegar a tener estudio de videojuegos. Comenzamos con esta demo técnica de Super Paper Mario. Para los que habéis jugado el juego, seguramente reconozcáis el lugar. Pero para los que no, se trata de una recreación de un fragmento del primer nivel del juego. Aquí podremos usar la habilidad de cambiar de dos dimensiones a tres dimensiones para poder sortear obstáculos. Está muy lograda la programación, pero entendemos que no se haya recreado el nivel completo. Con tanto código, su programador perdería los papeles. Por otro lado, tenemos el nivel inicial del Capitán Toad. No hay que hacer absolutamente nada, simplemente llegar a la cima y recolectar la estrella. Eso sí, el nivel está bien recreado y posee un aspecto muy sólido. La cámara la podemos girar en cualquier dirección, así no nos perderemos ningún detalle del escenario. Y hasta aquí estas 15 creaciones increíbles realizadas con estudio de videojuegos. Se nota que los jugadores van cogiendo el manejo del juego poco a poco y están creando cada vez cosas más sorprendentes. ¿Conocéis algún juego interesante? Dejadlo en los comentarios para que podamos probarlo y contaros así nuestras impresiones. No olvidéis suscribiros al canal y por aquí os dejamos los últimos vídeos de nuestra serie 25 secretos y otros 15 juegos hechos con estudio de videojuegos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!